Faltan 100 días para las elecciones europeas, es decir, 100 días para elegir a los eurodiputados que nos representarán durante 5 años. Y este año parece importar mucho la difusión de estas elecciones, no solo para saber el día en que se vota, sino directamente para recordar que la gente vaya a votar. ¿Y por qué? Las elecciones tendrán lugar desde el 23 de mayo hasta el 26 y empezarán en Holanda y terminarán en Italia. Las elecciones del Parlamento Europeo se organizan de acuerdo a las legislaciones de cada país. Y cada país decide si se utiliza un sistema de listas abiertas o cerradas. En España los comicios coincidirán con las autonómicas y las municipales. Lo cierto es que este año hay un interés puntual en la difusión de estas elecciones porque muchos ciudadanos no saben cuándo se votará y otros directamente no irán. Según el último barómetro del CIS, el motivo está en la falta de alternativa satisfactoria, desconfianza con los partidos o estar harto de políticas o elecciones. El Parlamento Europeo ha creado una plataforma para promover una mayor participación electoral. La idea es animarles a ejercer su derecho al voto. Porque del resultado de estas elecciones va a depender el futuro de la Unión Europea, va a depender saber si en los próximos años vamos a intentar hacer frente a problemas muy complicados juntos o por separado. Según Jaume Duc, no contarán con el Reino Unido que en principio abandonará la Unión Europea el 29 de marzo de este año. La Unión Europea está empeñada en convencer sobre la importancia de que los ciudadanos salgan a la calle y voten. Y para eso está haciendo numerosas campañas por toda la comunidad. Esta votación hoy es crucial para el futuro de la Unión Europea por el auge del euroescepticismo. No olvidemos lo que pasó en el referéndum del Brexit, en el que la gente joven participó muy poquito. La mayoría se querían quedar, querían que su país se quedara en la Unión Europea, pero no fueron a votar. Los españoles, ¿tienen o no tienen interés por lo que sucede en Bruselas o en Estrasburgo? Según el barómetro del CIS, casi el 80% de los españoles no sabe con exactitud cuándo son las elecciones europeas. El 34% de los ciudadanos hondeados admiten que no saben cuándo son. El 25% no acierta en nada. El 20% acierta que será en 2019. El 15% acierta solo el mes de mayo. Y el 6,5% acierta con exactitud. Las elecciones europeas tradicionalmente son las elecciones donde la participación no es muy alta, pero además en las que la parte de la sociedad que menos participa, que menos vota, son los jóvenes. En las últimas europeas en España votó por debajo del 30% de la gente joven, las europeas. Y eso en el fondo es paradójico, porque si hay unas elecciones que tienen que ver más con el futuro de los jóvenes, son las elecciones europeas. Pero sin embargo, la mayoría cree en la utilidad de las políticas en Bruselas para un bien común. Y el 72% de las personas encuestadas cree que España debería tener más capacidad de influencia en Bruselas. Según el obro barómetro de 2018, el 68% de los ciudadanos cree que ser parte de la Unión Europea es algo bueno. Mientras que más de dos tercios de las personas encuestadas están convencidas de que su país se ha beneficiado por ser miembro de la Unión Europea. ¿Servirá de algo la campaña? ¿Y tú, irás a votar?